Quería saber acerca de esta, que si una persona saca el problema, ¿dónde se saca el problema? Esa esencia que fue lanzada al mundo, yo hice como una desmarillación de la forma, o sea, interpreté la cabeza y el otro se dice, ¿no? ¿Y el hierro y el apoto? Esa obra se llama Tensión, y es como un alambre de Cuba, que es siempre el alambre, y es el alambre de la que se llama. Es una cosa que se llama el hierro de Cuba. Y el hierro de Cuba, ¿no? ¿Cuáles son las fotos que usaron? ¿Son gente de Cuba? ¿No? ¿De Camacuay o de todo el país? Todo el país. ¿Pero es cosa sexual o es cultura o es...? ¿Tienes que ver más como al alto o el cero a tu...? ¿Tienes que ver más como un alto o lo que pasa...? ¿Tiene alguna altura que se pone como un bando ¿Tiene que ver más? Oh, bueno... ¿Suscríbete al canal o el cero a tu...? ¿Así que no eres bondage? No. ¿Son...? ¿Cuántas verdaderas que pasaron? que son basadas en los casos que yo le digo ¿Y son tamilleros que las matan? Son personas normales casos interpersonales de madera ¿Y esta pieza? ¿Y esta pieza? ¿Están de venta? ¿O...? ¿Y esta pieza? ¿Y esta pieza? ¿Como...? ¿Ya tiene la pieza? ¿Ya tiene la pieza? ¿A cuanto vas a tener? ¿A estos trabajos? ¿A estos trabajos? ¿A estos trabajos? ¿De los trabajos de aquí? ¿De los 100 metros? ¿Y los pequeños? ¿Y los pequeños? ¿Esto es...? ¿Y esta pieza? ¿Esta? ¿Esta creo que es mi favorita? ¿Has llegado a mantener? ¿De qué нос le pedo? ¿Y a estas? ¿Y la que es la posición? ¿Esta es la posición? ¿Se puede transformar en la enriqueña? ¿Se puede transformar en la enriqueña? ¿Se puede transformar en la actitud? en algún momento muy encantado de un gesto de susto, de que todo quedaba sin más para el espectador. Esta expresión no tenía nombre, o sea, expresión se llamaba sin nombre. No le puse el título a, todos tienen típicos, pero en este caso no le puse el pie de obra, con título, porque no era intención. Eran personas que cada cual el espectador le diera una vida en ese momento, porque le dieron su lectura, y eran solos detrás. ¿Esa imagen? Esa ahí se vio. Era una imagen de una revista. Yo le puse con la pata. La foto me recuerda a Kirk Hart Richter, el tipo, ¿y la mano? No sé. No, no sé bien cuál es. Es una de las que hizo también muchos retratos, de... ¿Grabó que la alma? ¿No parece que es un zapatilla? Pero, de pinta, como que le ha salido a los ojos para borrarlo. Así que queda... Ajá. Y a mí también, me gustan. A ver, pues, sí. Esa señora, ¿qué es el cuento? Bueno, la historia de ella fue... Era la historia de... Ajá. De concreto, ¿sí? De concreto, ¿sí? Que era la traducción. Y luego, si se vio con el... Con el cuento, 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 con el cuento. Y ahora, yo fui a la casa de la mamá, cuando a la hija de la mamá y a la espalda, y a la espalda, y a la espalda, y a la espalda y a la espalda. Y eso fue ser... ¿La hija cuánto tiene? ¿Cuánto años tenía? Una persona... Como 30 años. ¿Tenía hijo? Sí. Pero se salió a la hija porque... Son los de suerte. Y nadie... Entonces, dejó hasta un mensaje al hijo de... Dejo a la hija de la espalda. Ahora ya pueden continuar con su vida, ya no pueden ser el truco, pero me llevo a mi familia. Son cosas que han pasado. Son las hijas que se vuelven a la espalda. Y la buena gente se... No sé, el momento se lleva a todo el mundo. No sé, el momento se lleva a la espalda. Y él... ¿Lo confía? No. Hazme más de cuenta. Hazme más de cuenta. No sé, lo sé.